Frenadeso Noticias O aprobar el contrato Esta maniobra persigue confundir a la población que está rechazando en las calles El contrato apátrida o el contrato vendepatria El contrato saqueador de los recursos minerales El contrato que adicionalmente ha devastado el corredor o parte del corredor biológico mesoamericano Y en las condiciones leoninas que no existiendo contrato en este momento producto del fallo de la corte Se ha impuesto la empresa, los intereses de la empresa y de quienes los capitales nacionales están detrás de ella No estamos refiriendo a la familia Boy Que además están negociando yo con yo, el ministro Boy Con la familia Boy que es dueña de empresas allí De las que llaman afiliadas Entonces, la solicitud que hacen al ejecutivo Según esta resolución Es para que se revisen cuatro aspectos Que según ellos entendieron de la consulta que se hizo Uno de ellos está relacionado con el espacio aéreo Es decir, de todo el mamotreto del contrato este Violador de la soberanía y las garantías legales, constitucionales, etc. Este contrato atraviesa más de seis disposiciones legales en materia de códigos en este país Ellos hablan de que van a revisar el tema del espacio aéreo Como si eso fuera todo el problema de la soberanía nacional que están entregando El otro aspecto del que hablan del contrato Es la posibilidad de que la empresa expropie tierras Es decir, la empresa llega, dice Quiero negociar contigo tu tierra, tu casa, en cualquier parte del país Si tú no se la das, ellos le piden al Estado que te la expropie Eso es lo que dice el contrato este realmente perverso El otro aspecto que ellos han planteado revisar Tiene que ver específicamente Con lo que ellos estiman puede verse que tiene que ver con el tema de los impuestos Es decir, el hecho de que la empresa no paga impuestos O frente a otra normativa de impuestos No les afecta a la empresa Y lo otro que dicen considerando es que se elimine el tema de ley marco Obviamente aquí estamos frente a un maquillaje Estamos frente a una actitud aberrante El señor Ábrego que es actual presidente de la comisión También es miembro de la comisión negociadora de este contrato leonino Que han presentado a la asamblea Y obviamente aquí están confabulados todos los poderes del Estado Incluyendo el de la corte para tratar de imponerle esto a la población panameña Por eso es que las acciones que se están anunciando Intensifican la lucha En función de que El día lunes Vamos a mandar delegaciones a la marcha Que está organizando Otra alianza El día martes vamos a hacer un cierre Como se ha indicado de forma total En todo el país Va a ser una jornada de lucha Concreta Y vamos a materializar la presentación de querellas penales Contra los empresarios de Fir Quantum Minera Panamá Y contra el Procurador General de la Nación En este caso el señor Caraballo Que se ha negado a abrir investigación Penales contra quienes están robando los recursos del pueblo panameño Fir Quantum en alianza con Alfaro Que es el ministro del MISI En alianza con el gobierno nacional Están saqueando los recursos del pueblo panameño Además del daño ambiental que han hecho ya Producto de la extracción minera Y obviamente aquí se ha tirado Una especie de cortina de humo Para tratar de desmovilizar a la población Por eso esta conferencia con ustedes hoy Los medios que han llegado Pues implica Aclararle a la población Nuestra posición Y obviamente aquí que es lo que tiene que ocurrir Aquí lo que tiene que ocurrir es Uno que se cumpla El fallo de la corte que declaró inconstitucional Y el cual entonces Obliga al cierre de la mina Obviamente a través de un plan de cierre Que es lo que se corresponde con una situación como esa Eso es lo primero Lo segundo Que hemos planteado Es la necesidad de que Este sea un tema Una vez se cierre la mina Se declare la moratoria minera Se abran espacios de debate real En igualdad de condiciones Transmitidos a través de los medios en vivo Para que la población Tome la decisión Si quiere que este país sea minero o no A través de las urnas Es decir Una consulta vinculante De que el pueblo decide Si quiere o no Que el país se convierta en un país minero Eso es lo que nosotros entendemos Que es lo que tiene que ocurrir Y es por lo cual Estamos convocando Las acciones que se están planteando Y tenemos como aprobada Ya una acción de marcha Que vamos a dirigir al ejecutivo A exigir este tema en particular Y lo más seguro que eso se desarrolle No la semana que viene Sino la de más arriba Frente al tema de que Lo que tiene que ocurrir Reiteramos Es que se cumpla el fallo de la corte Se cierre la mina Se declare la moratoria Se abra el espacio De debate nacional En igualdad de condiciones Y transmitido en vivo Y que el pueblo Sea convocado a las urnas Para que defina Si este país va a ser minero o no Eso es lo que nosotros entendemos Es la democracia Es la democracia participativa Es la decisión De quien es dueño del poder en Panamá Que se llama El pueblo panameño Y es la forma de dirimir esto Sin trauma Si el gobierno cree Que puede imponerlo Por la fuerza Entonces La decisión del movimiento popular Es derrotar Ese contrato en las calles Como hemos venido advirtiendo Hace buen rato Frente a este tema en particular Por eso hemos convocado A esta conferencia de prensa La pelea es Pele a Dios La pelea es Pele a Dios Viva la alianza Poder unido por la vida Viva Viva la alianza Poder unido por la vida Viva Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Esta lucha no es de uno Esta lucha es de todos Frenadeso Noticias